Gracias compañeros, me acompaña el embajador de Perú, don José Jesús Guillermo Betancur. A propósito, hoy es un día importante para la historia del país porque ya el Tratado de Libre Comercio Honduras-Perú es una realidad. Embajador, es un gusto saludarlo. Muchas gracias, es un gusto para mí estar con ustedes, efectivamente, como usted muy bien lo ha expresado. El Tratado de Libre Comercio entre Perú y Honduras ya es una realidad desde el 1 de enero de este año. Y la visita del Viceministro de Comercio Exterior del Perú, señor Edgar Vázquez, es muy importante, muy significativa, porque estamos poniendo en actividad los mecanismos que van a hacer posible que este Tratado de Libre Comercio esté ya al alcance pleno de los empresarios hondureños y los empresarios peruanos. El Tratado de Libre Comercio suscrito y vigente entre Perú y Honduras va a servir para promover las relaciones comerciales y es un hecho muy significativo. En esta relación bilateral, ¿qué es lo que se va a intercambiar entre Honduras y Perú? ¿Qué tipo de productos? La balanza comercial peruana-hondureña alcanza los 80 millones de dólares y las posibilidades para hacer negocios a nivel agronegocios, textiles, minería, son diversas. Se están explorando diversos mercados, diversos segmentos, ambas son economías complementarias. Pensamos que la balanza comercial puede ser una balanza mucho más equilibrada. Se trata de interesar a los empresarios hondureños a que inviertan, a que hagan negocios en el Perú y a empresarios peruanos que ya tienen varios productos aquí a seguir apostando por Honduras. Somos países, amigos, solidarios en diversos temas, convergentes en varias líneas de política exterior y la visita del viceministro de Comercio Exterior es muy importante para continuar trabajando en la promoción de los vínculos entre Perú y Honduras. En esta visita que hace este alto funcionario peruano, ¿qué son los temas a conversar con los funcionarios hondureños, embajador? ¿Cómo utilizar plenamente el Tratado de Libre Comercio? Vamos a presentar todas las potencialidades que el Perú tiene como un país también agrícola, minero, agroindustrial y creemos que las posibilidades para explorar el mercado peruano para los empresarios hondureños son diversas. El viceministro está muy contento con estas reuniones, consideramos que el interés está y lo que se trata es de seguir promoviendo. Para ello, pienso organizar a fin de septiembre la tercera misión empresarial de Honduras al Perú y en julio, que es el mes del Perú, posiblemente organicemos un foro Perú donde un experto peruano en comercio exterior vendrá tanto a Tegucigalpa como a San Pedro Sula para explicar a los empresarios hondureños los alcances y los beneficios que para ellos tiene el Tratado de Libre Comercio. Señor embajador, le agradezco su tiempo. Muy amable. El embajador de Perú, don José Jesús Guillermo Betancur, que nos ha acompañado esta mañana. Con ustedes, compañeros, con este informe, junto a mi compañero José Seguera, cámaras y micrófonos al set principal.